¡Suscríbete al canal! ¡Señor Wilson! Pues sí, tenemos... Terceiro en portería, David Entre las dos potencias del Europa Hostia, tengo a Morata en el banquillo Morata es el sexto hombre, ¿no? Del equipo Rómulo Martín Cáceres ¿Cáceres? Ese no jugaba en Barabasa Matric Vitale Buena casa Tello ¿Tello? ¿Nuestro Tello? No, es el otro Tello, hombre Está en el Benfica Es lateral derecho, ¿qué pasa? Dale, listo Dirección de equipo, justos de juego, ¿no? ¿Para qué? Hombre, Juventus Stadium ¿Cómo se llamaba, David? El Estadio Olímpico de Berlín Sí, va a estar para ti ¿Está aquí? No, Dino A ver, pues no vamos a jugar en el de la Juve Busca lo más olímpico que encuentre Claro, Arena de Centena No Tú no crees así típico de final, dale No Amsterdam Arena queda guay Es que no sé, Allianz Arena Allianz Arena, ¿no? Podría valernos Despejado, Primavera Sí No es la final, pero se parece Vamos para allá Bueno, por supuesto, David jugará con el FC Barcelona Yo voy a jugar con la Juventus de Turín Nunca se ha producido esta final Nunca han coincidido estos dos equipos Una final De... Así que a ver qué ocurre La verdad es que el Barça llega como claro favorito Pero la Juve ha demostrado que No te puedes fiar de ellos ni un pelo Aldo, me lo dijo el otro día el este Aliminar Llorente que Nígona gana ¿Sí? ¿Lo dijo? Que no iba a ganar el Barça, básicamente Hombre, a ver Yo no me fío mucho de la Juve Los equipos italianos son muy inteligentes Yo... En la semifinal yo ya dije La del Madrid ya dije La Juve marca un gol en el Bernabéu Sí o sí Pero claramente O sea, es que estos equipos Es lo que hacen, tío Comienza la Juve moviendo al balón El Barça se tira en ataque A la Juve la patrocina aquí ¿Quién? Sí, Jeep, es verdad Jeep es una marca de todoterrenos Será el todoterreno No jodas, pensé que era de cocinas David y sus apuntes Hoy contamos con David en los comentarios David Fernández Hola, Paco Hola, Paco ¿Qué tal las aplicaciones, David? En un avión ¿Con un avión las aplicaciones o tú? Igual que hasta final Berlín La Champions League se juega en Alemania Berlín también acogió el pacto de Yalta Es que es increíble O sea, es que cuarto milenio se le queda pequeño Tiene menos trama que la segunda temporada de Perdidos Pues dicen que Perdidos tiene una trama increíble ¿Sabes cuál es el final de Perdidos? Lo digo para que hagas aquí un spoiler de la hostia Así de repente Quedaría de puta madre, tío O uno de Mad Men O algo así El final de los serrano se queda cerca No, pero el final de los serrano yo creo que ya se lo saben todos, tío Pues el de Perdidos andan a esa línea Hombre, pues el de una serie que esté ahora de lujo O el Juego de Tronos Mad Men, tío, es Mad Men Bueno, pues venga, cuelga final de Mad Men Pero así de repente No, hombre, no vamos a aguantar No puedo porque tampoco la estoy siguiendo ahora Joder, pues a ver Es que tú eres de los típicos hipsters Lo que no sé es porque no la sigues tú Porque es una serie de los tres cortes Tiene un vestuario increíble Y fuman todos ¿Qué le gusta? Fuman mientras trabajan Fuman mientras follan Fuman mientras comen Vamos, es todo lo que hago yo Exactamente Oye, el pase a Morata Ahí va Morata, ahí va Morata ¡Qué cabrón de Morata! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, que me lo has matado! ¡Pero tira el balón fuera al menos para que se levante! ¿O qué? ¡Me joda! ¡Pero que me lo has matado! Luis Enrique no es tan deportivo como Ardena Eso está claro No, desde luego Enrique es un ganador Siempre hace el gesto Mira el puto Linier, tío Sí, no se ha visto con la boca Extraño, tío, ¿no? Ahí va Vidal Arturo Vidal Vidal Lo veremos en la Copa América Bueno, acá la Meco No he visto la pinta de carcelura que tiene Se ha caído un hombre Se han caído uno de los tuyos En plan Me han pegado un disparo Era Alves, entonces ¡Me han matado! ¿Qué es que me han disparado? Espera, que no suba hasta grande Oye, parece que el Barça Quiere aprovechar la contra ¡Uy, va! Y sale el final Y bloquea el balón Casi la mete con el culo Messi Ahí va Pirlo Me trago la final Messi Pirlo, que clase tiene Con no ser Balón para Pogba Pogba, que he dicho sí al Barça Según Sport Al igual que Frank Lampard Ahora te has seleccionado, ¿eh? Ya No se recupera, David Cuando un jugador resale la cruz ¿Y cómo lo puedo saber? Cuando te lo pone Cuando lo vas a cambiar Si lo tengo que cambiar Entonces ya me da igual Yo no quería cambiarlo, tío Porque va a jugar él ¿Entra? Eso no es corner, ¿eh? Ya estamos, tío Es que estos son la hostia Ya estamos Penaltis en Stanford Bridge 714 Prima de riesgo 200 Y Pickenbauer Creo que sí, está un poco desatualizado Ya no hay prima de riesgo Desaparecido Ahí va Tevez El apache El apache Cruza de campos Pero decide pasar a Morata Que parece que sigue damnificado Joder, tío Qué mal Uy, uy, uy Yala, yala, yala Para arriba Tengo que cambiarlo Sí, tengo que cambiarlo Lo veo, lo veo Lo veo Cuando tenga el balón Ya lo cambio Ahí va Ahí va Neymar Centro No Tengo que cambiarlo Un segundo Está jodido No cambies a nadie Un segundo Morata Está jodido ¿No ves que está lesionado? Morata Se va llorando del césped Sabe que esta oportunidad que tenía Era su última oportunidad Para ganar la Champions Le salió la tirita La tirita No le cubre toda la cabeza Sigue llorando por la cabeza David Que está enfadado Por haber hecho el cambio en el córner Le ha jodido toda su estrategia Y entró Fapu Morata Perdón, lloren Mira, busqué el chaval No me lo creo ni yo Y el portero en plan de Pues parece que va a llover Hostia, Buffon Está con que algo que iba afuera Buffon ya tiene la pensión vitalicia Le da bastante Eh, no llego arriba, tío Me gusta más el Bilbao Como juega Este equipo está muy replegado Venga, ofensiva Todos arriba Troco, troco, troco Yala, yala Uy, qué buen pase Neymar tiene todo el carril libre Puede pasarla Tiene un segundo pasador Pero se duermen los laureles Es... Pues, para ver Vale El posicionamiento de los equipos Con que un calito En mi trabajo no es necesario Troco, troco, troco A ver, David Vale, el significado de las palabras Entendidas y sin entender Que van a apoyar la boca Basta, desde luego Vamos a seguir pendiendo partido ¿Qué dices, payaso? Centro, centro Lo decía por todos No sé por ti A ver, David Di algo Talgo Talgo, talgo, sí Talgo, dije talgo Tener el articulado Con el cochea Troco, troco, troco Troco, troco Troco, troco, troco Pero centrémonos en el partido Vamos por un minuto 40 Y no ha habido ocasiones De peligro todavía No, la verdad es que no Está haciendo un partido Un poco Anodino Pero se me viene arriba La gente de... ¡Vamos, chicos, arriba! No se está viendo Ese punch extra De los entrenadores Alegrin no está Transmitiendo alegría Joder, tío Es Vidal Este se supone que es la hostia Y después de perder la Copa Con el Atlético Pues tampoco está un motivo Que guapo Ter Stegen de perfil Uy, 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 que elegancia Este es el gol de Daduriz En la final de la Copa Porterazo Ter Stegen, eh Hay que decir algo David, ¿qué puedes decirnos De Ter Stegen? Pues no sé ¿En qué equipo jugaba? No lo sé Me has visto cara de Maldini ¿Y en qué equipo juega? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es el partido de la Champions No te paras de mover, macho Haces más kilómetros Que un jugador Ahí está Es el último partido Por cierto, de Xavi Con la elástica La grana Este va a ser el último Habrá que poner en el descanso Un homenaje En el videomarcador Un resumen de sus highlights Vas a hacer En el descanso Vas a hacer un comentario De Xavi Así que tienes Para pensártelo Dos segundos virtuales Comentario de texto Mínimo 100 palabras Bueno, este no es un tuit Bueno, parece que la primera parte Está llegando a su fin Con un partido más que disputado Y sin apenas ocasiones Ahora un gol psicológico Haría mucho daño La verdad es que sí Así que la Juve Joder No sé quién ha sido Creo que fue Teres El que disparó Cajarro Y la parada decisiva De Tereslogan Tereslogan ¿Cómo se llama? Tereslogan, cabrón Estra, mano No te pases, eh Nacido en ¿Qué pasa? Esto no acaba ¿O qué? Hola a la contra del Barça ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En mi casa? ¿En la de Luis Vale? Opa, estamos Como acaba Aunque ya estaba repuestando Aquí Se está agregando Tres minutos Es la primera parte Ha sido por la lesión De Morata Hombre, es que Morata Me ha jodido todo el plantel Y ni esto Todo el combinado Qué rico los combinados Ahora sí Pero ahora que iba yo En el comentario ¡Aaah! Que iba yo Bueno, David ¿Qué nos puedes decir de Xavi? Xavi, 17 años en el Barça Toda una carrera dedicada Creo que son 24 Pero ahora más de primer equipo ¿Con cuántos años Empezó a jugar en el Barça? El de Terrassa El de Terrassa ¿Tú qué te lo sabes? ¿Con cuántos años Empezó a jugar en el Barça? ¿Con 18? Ni puta idea El empezó en el 98 Con 11 Mierda Joder, mira De hecho De hecho, podemos ¡Penalti! Puede ser penalti No lo sabremos ¡Penalti! ¡Hijo! ¡Hijo! Esto se lo pasa en Italia Troco, troco, troco Ya, pero contra los equipos italianos Me refiero, David Gracias por el apunte ¿Qué comentario os puedes hacer de Xavi entonces? Bueno, Xavi le hizo debutar Van Gaal ¿Os acordáis? Sí Y le salvó el culo En un partido que Van Gaal se fue al puesto Contra la de Madrid Con un gol de penal De córner Que el de cabeza Que el de cabeza Exactamente 0-1 En la temporada 97 No, la 98-99 fue exactamente O la 97-98 No, la 98-99 Mierda La 98-98 fue la temporada de Zilich Que fue el jugador fanquice del Barça ¿Quién? Zilich y Rivaldo y Luis Enrique de hecho Aquella era ¿Quién consideras que en el Barça actual podría llegar a ser el sucesor? Pues apuntaba maneras En el Barça actual, ninguno Y si David te quitas del medio te lo agradecería Pero un cuanto, ¿sabes? ¿Un cuántico? Pero si te has favorecido Mira la jugada que has hecho De hecho, David, como te dije antes Que puedes mejor cuando no piensas Ah, qué bonito Claro, porque el Thiago era el bueno para sustituir Pero es el normal del tonto Recordemos que Niesta empezó como medio centro defensivo con Rijkaard Podría volver a las balas a vosís Sí, Niesta es el balón que le queda a él también Y ahora la verdad es que Niesta Y ya puede pedir la jubilación Pero tío, que es Llorente, que es un tanque Sí, sí, y pique dos No, es más tanque Parece que la final se nos va alargando Son goles Juga donde Messi Se va Messi Se va Messi Se va de uno No, se va del segundo Pero recupera el balón Recupera de nuevo No sé por qué Pero entonces le favorecen la estación cómica Ahí está Chiellini El último dinosaurio Ttó-toto-toto-toto-toto-toto-toto Uno de ahí Es como sí solo Sí va a hacerlo ahí Troco, troco, troco Troco, troco Troco, troco La jugada del balza Siempre pasa al igual Tío Se me recuerda Saludo a Casillas y a sus saques de banda Troco, troco No, al menos este llegó a dar Imagina que es un tiro libre Sí, al menos, tío, eso no puede quedar muchos memes Hostia, como la roba Joder El tío está tonto como el otro ¡Epa, Jai! ¡Adiós! ¡Gol, Dinesta! ¡Gol, Dinesta! ¡Gol, Dinesta! ¡Otra vez! ¡No es 2010! ¡Es 2015! ¡Gol, Dinesta! Parte de la cara, Vidal Vidal o Vidal va a la cárcel Si me ha ido antes, se ha ido Pues se ha dejado el Neymar ahí, madre de Dios ¡Madre! ¡Oye! Bueno, David, ¿te expresas alguna emoción para ver metió el Barça o algo? Yo, esto es un juego Al final no... Yo el día de la final no hablo tampoco Y de hecho yo no la puedo ver con nadie, tío Tú solo ves, no hablas Yo aquí, mordiéndome la suya, no sé qué, sabes Explota, hombre La única final que he disfrutado De disfrutar la de verla y estar a gusto La de Italia contra España en la Eurocopa, sabes Ahora, el chorreo aquel ¡El chorreo aquel! ¡Uy! Va, el chorreo que fue aquello, ¿no? Un 0-4, ¿no? Un 4-0 ganó España Y recordáis quién era el entrenador de Italia En aquel evento Eh, Alegri Exacto, ese mismo El que lleva a Juventus A tu equipo No, perdona, yo estoy jugando con el Barça Ahí va Busquets El desatascador del Barça El freno de mano El Macarra El a mí no me han visto El que llevaba navaja de pequeño En Ciudad Valía Creo que, ahí murieron dos Ahí va y me está de nuevo Hostia, vaya Tiraco No fue a un equipo Ya, pasa Ciudad Valía o Barcelona Y así se aprenderás del padre Busquets también El padre Busquets era portero de balonmano, ¿no? De fútbol sala Y así como que es una plancha, de hecho ¿Esa? El mismo, el mismo Que sí, que sí El cuñado de Cruy El que subió por mérito No, no, ese fue el de Molina Este del Atlético de Madrid Que sí Hostia Molina, chaval Estás confundiendo porteros Feniceursville que se la pegó Con el bote de Colonia Eh, yo no digo nada Pero ahí ha pasado algo Hay nada Hay un bloqueo Dos penalti robados tampoco Los bloqueos son ilegales, hombre Pero uno tuyo y uno mío, quieres decir O dos míos La Juventus marcará en el último minuto No, van subiendo Claramente En un fútbol como en las selecciones Todos se quejan Joder, el Llorente, chaval Qué malo es Y eso que en los otros FIFA En el Bilbao era la hostia, tío Yo si fuera el Barça Me plantearía hacer un cambio El Barça Para conservar el resultado Porque el Llorente está El otro día iba perdiendo Y me dices que cambia Ahora voy a ganar Y me dices que Yo creo que eres un poco Un poco retrasado Qué cabrón Depiéndete Párteme la cara o algo Que tengan una excusa Por la integración Busquese el sutil de partido Casi lo ha hecho Se habla así, es un normal Según tú, todos son retrasados En el Barça El Iniesta habla El Iniesta habla El Iniesta en el retrasado Todo lo contrario Es empresario Es un jugador Eso no significa Es verdad que tiene vinos Y helados Y queso No, pero en serio Tiene queso Tiene una parte del Albacete Bueno, pide Sí, vinos Iniesta Minos Andrés Iniesta El héroe de España Esos jugadores piensan Que son unas multinacionales En sí mismos Claro, tío Esos jugadores pueden vender Su propia mierda en bote Y la comprarían Pero si les ponen El dorsal en la tapa ¿Verdad? Es que la Juve se colgara la camiseta del Xavi Rakiti ¿Tú crees? La de la retirar Como la hacía el baloncesto Entonces dejaremos Sin números Del barcelor Pues ese ahora ¿Y la de Casillas Se la pondrá alguien? ¿Tú crees que le hagan retraso Del barrio? Digo Algún sustituto A la portería Del Santiago Bernal No creo que se la van a retirar Después de este año Que ha hecho No se la ha tirado Narragús La van a retirar Pero pasa ¿Acaso a él Ha hecho algo mal? Hombre, Casillas va a marchar Malamente, tío Sí Ser muy listo Bueno, el otro día No dijeron que iba a seguir Yo lo he leído Que le dijo el presidente Que iba a seguir Y tú te quedas Algo de la prensa A estas alturas ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Uy! ¡Es la de Morata! ¡De Morata, chaval! ¿Y siempre meten los goles igual? ¡La Moratina! ¡La Moratina! Hasta la puta línea de fondo Y el paso para atrás ¡Claro, tío! ¡Mierda! Me calculé mal Sí, claro Pásasela tu Neymar ¡Uuuh! ¡Anda, que me da la trajo! ¡Era! ¡Que te dije! ¡La vida para allá! ¡Anda! ¡En el último minuto! ¡Anda, la droga! ¡En el último minuto! ¡Es aquella semi-natural Que una escena de la... ¡Qué puto ha hecho! ¡Vid, mire! ¡Qué asco! Vidal 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 va al penalti Te la expliquen Va a fotir a los Ya, pues mira cómo va a la barra Va a tirar a tomar por cubo Casi seguro ¡Pum! ¡Gol! ¡En el 90! ¡Manuda puta! ¡Te lo dije! Y tal, esto siempre mete que en el 90 ¡En la historia de la Champions! ¡Te lo dije, tío! Siempre mete que en el 90 ¡Eres muy cerdo! Te da por cubo no porque me pate Sino porque tenemos que salir Otros pizones ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya! La flor en el culo desde 1934 Es que es la hostia, tío Es que siempre hacen lo mismo Y la de Llorente, chaval Que le dio ahí en plan Como la de... La que tuvo Morata, tío La que le metió Morata en el Bernabéu Y finalmente Nos vamos a la prórroga ¡Troco, troco! ¡Comienza la prórroga! ¡Una flora que he colado! ¡Un ramo completo! ¡Troco, troco, 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 troco! La jugada puede ser buena Pero, pero Hay portero Y se llama... ¡Woofón! Sí, léelo abajo Léelo abajo No, hombre, joder ¿A Woofón como no lo voy a conocer? ¿Woofón se retirará algún día? Bueno, él se lleva dejando el fútbol desde el... ¿Woofón es como las startups? Desde el 5-0, sí que hablábamos antes Se dijo que se iba a retirar Nunca se va Lo que pasa es que yo creo que fue tan humillante que dijo Bueno, Pierlo se va ¿Ve a tomar por culo, tío? No creo que va a fichar por... Supervivientes para una franquicia de estas Claramente ¡Wooow! Tiene toda la pinta Hemos de decirlo Esto no puede desquiciar el Barcelona Estaba jugando bien partido Estaba manteniendo balón Posición Juventus no estaba buena en campo con él Perdona Mourinho, perdona La final de la Champions la va a hacer Sergio Sao Con respeto Eh, a ese que estás invitando es Mourinho, tío Es Robinson, joder Pues no lo haces nada bien Pues... Me pagas y lo hago No va a venir transmitir la final de Champions A lo que vean que resulta por ti Parecía es portugués, más que... Es que es Mourinho, tío Se llama realista Haz a Sanchís Sanchís Puto Barça Me cago en la puta Como yo soy Que pretende el fuego a toda Cataluña Así, ¿no? Me sale mejor Sí, bueno, no Es un partido El árbitro de camiseta lleva Nunca me olvidaré Son dos equipos Son dos equipos Que juegan al fútbol Tienen dos Cada uno en su camiseta Venga Y ahora ha metido un gol del Barça Vaya gol de mierda Qué gol del Barça tan bonito El tuyo Una mierda de gol El mío fue de penalti El mío fue de Suárez O sea, que ya no tiene ¿Has sido Suárez? Mira Mira Hasta pudo el morder, ¿eh? Bajó cinco frames por segundo, ahí La lluvia entonces va a marcar al final ¿Sabes por qué pasó eso? Porque le enseñó los 10 Es verdad que el INI Se vuelven a encontrar, ¿eh? Es verdad que lo mordió el otro día ¿Qué dices, hombre, el otro día? Eso fue hace un año y pico Cuando le metieron la paliza Para mí siempre fue ayer ese día Ese día ganábamos mucho dinero Está quedando un partido muy bonito Sobre todo porque voy a marcar otra vez al final De la prórroga Entonces ya me voy a quedar con todo Yo estoy esperando que haya algún córner Para que estrujes al portero Ultraofensiva ¿O verdad? Se puede Como se estrujaba en verano al portero La canción del verano Estrujen, estrujen Bajen, bajen Tío, ¿cómo me metes ahí a tantos jugadores? Estás acojonado del todo, ¿eh? Vamos, Messi sigue Pero ahora es tiempo de nuestros patrocinadores ¿Qué es Messi? Si es Neymar Nuestros patrocinadores Paulaner ¡Ay! ¡Ay! ¡En serio! ¡Ay! ¡Merkel! ¡Caguelo! Pero ¿qué hace Chávez en el banquillo, cabrón? ¿Qué hace Chávez en el banquillo? Hay que volverlo a empezar ¡Hay que volverlo a empezar! ¡Sami va a ser el MVP! Porque ese aviso lo va a salir para levantar la copa ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Lo tenías pensado así, en serio? ¿Pero qué hace? Ya me sé falta Que somos italianos Nosotros no hacemos eso Tira la palante Lo hace siempre Pero a todos, tío ¡Ranudation! Vamos Segunda parte de la prologa Troco, troco, troco Dice minutos para que el Barça levante la orejana O sería la quinta, ¿no? Es un fin, perdón Igualarían copas de Europa al Madrid O se quedaría una, ¿no? Porque las cinco son gotitas ¡Uy! ¡Joder, Miguel, el TV, chávez! ¡Qué cerdo el TV, tío! ¡Qué guarro! Puto de puta, yo me necesito No sé qué pasa Es lo peor que hay, tío Te la estoy pasando a ese Tú viste donde estaba apuntando con la cámara y nada Ya, es una vergüenza, tío Pero vete por ahí ya Más movidas, tío ¡Vamos, su! ¡Vamos, su! Sí, su maker Su maker, al final Creo que no con eso El equipo de fútbol Hostia, no se me mueve ya Esta gente, ¿eh? Están un poco así como Verlas llegar A ver, corre con Vidal Deja de hacer que andas Haga toques tontos Corre con Vidal Pero si tirara con Pogba De Mario Camp Corre con Pogba Que también corre con Vidal Yo no soy de esos Hostia, pues mete unos chicharos Con la punta bien, sí Ya tiré alguna con él En la primera parte Y fueron a tomar por Pogba Yo estoy haciendo el tercer gol Bueno, pero bueno Si tienes que meter un gol Es la final, macho Si no te dan el balón De oro De gelatina ¡Uy, qué rico! No, pero no es la Copa América ¿Dónde hay? La Copa América Como si no solo dan a Messi este año ya Mira, que coja Y quiten el trofeo Ya tiene la Copa América, de hecho Messi Ya grabaron una vez Joder, tío Te hablo del balón de oro No de la Copa América Pero ya tiene cuatro ¿Por qué quiere más? La Copa América La Copa América Ay, que le dio la espalda al otro ¡Uy, con la rodilla! ¡Cuál de la rodilla! ¡Cuál de la rodilla! Quiero la repetición Le dio la espalda al tuyo, chaval Es una fútbol Pero ha sido un mi baja, ¿no? Yo estaba en tu triángulo yo Para que saliera el portal por el balón ¡Hasta que cubría el culo! ¡Hostia, qué grande Llorente! Siempre confíe Y salte un pozo Y salte un pozo de adirón Y salte un pozo de adirón El Barça tendrá una ocasión más Para eludir los penaltis ¡Pues cuya! Hola, que un jugadón de Leo ¡Leo, Leo, Leo, Leo! Rebote sin sentimiento Y el espalda Ahí no, ahí no me viene mordida Como a ti Hostia, qué golazo, chaval ¡Dios! ¡Hombre, bravo! ¡Tranigo de Suárez! ¡Qué bien! El balón para... ¡Ahí va! ¡Mierda, tío! Llorente fuera de juego Dice por el penganillo Que no se retire, por favor Muchas gracias Hostia, chaval Pero es que además Escucha, en la vida real Contra el Madrid hicieron lo mismo Estaban jugando en plan Me la suda todo Joder, jugar un poco mal No sé cómo pasó Sí, porque... Pero eso que así, tío Y de repente... A tomar por culo Ney toca el balón Ney las correza para atrás otra vez Los que... ¡A los penaltis! ¡Pues cuela, dale! ¡Contro, control, dale! Los penaltis, la ventaja es para... Nadie, porque nadie se va a tirar ¡Gol de Vidal! Tienes todo para mí mola Sí, porque sabía que iba a... Es que no sabía Derecho Oye, solo hay que darle para el agua Ya, corre Las dos palancas Las dos palancas Uy, esto se va a tomar por culo, tío Hombre, ya Estaba pensando en que era una palanca, tío ¿Qué es una palanca? R2, dices Esto es una palanca ¿Qué es una palanca? Dos, tío Ah, pero no hay que darle a botón Esto solo es una palanca Estas disputando las penaltis Dos, tío Estas disputando las penaltis Si, pero no hay que darle a una palanca Hostia Se te lo he implicado ¡Maradísimo! ¡HOLO! Se te lo he implicado, eh Con el proyecto ¡VAMOS! El Barça no tiene la punta de caramelo, eh Mira que hoy se ha levantado cinco veces, por lo menos ¡HOLO! ¡Pero si la paré! ¡Pero por la niña! ¿Qué te dice? Pues la falla, si ya está Mira, lesionado Marquisio Métela con un cojo también ¡HOLO! ¡Todo por culo libre! Te aviviné el lado, pero no es sitio Bueno, ganó el que se lo merecía ¡Sí, una polla! ¡Como una hoja! ¡Anda! ¡Me quedas con Dios, vergonzoso! ¡Ganó al menos mal! ¡Habéis la vergüenza! Escucha, yo hice mi papel de equipo italiano Y creo que salió de puta madre Salía de puta madre Solo te faltan un par de cosas Salís a Enrique Y ya hubieras sido con Pedro ¡Hostia! Esta hubiera sido la leche Si, mira Como miro para atrás Esa hubiera sido la hostia, tío Bueno, Ternacios Hasta aquí la final de la Champions League Hasta así la temporada, vamos ya No, porque nos queda todavía el mundialito este ¿El mundialito? ¿Es la Copa América? Vamos a jugar Si os ha comprado la Copa América Así me llocará de... Y tú vas a estar metido en ella Y tú arriba también ¡Otra vez! Te has comprado 50 equipos Y 50 bodolos Pues claro que van a venir todos los bodolos O sea, no vengan todos Y estén aquí Les voy a repetir la frase que acabas de decir Sí, porque ninguno verá esto Bueno, Ternacios Lo dejamos aquí Nos vemos en agosto